¿Qué tal amigos? Nos faltaba el pronunciamiento de la fábrica de la tele tras ser derrotada por Antonio David Flores. Ya sí que sí, ya no cabe recurso, ya no ha lugar, así que bueno, vamos a ver exactamente por la otra TV qué es lo que ha dicho mediante un comunicado bastante extenso, ¿no? Orgulloso de hacer televisión popular, la televisión que se ve, la televisión que entretiene, la fábrica de la tele renueva a partir de hoy su imagen corporativa para reflejar a una fábrica que es hoy más orgullosa, más diversa y más independiente. Durante los últimos 16 años a la fábrica de la tele y a sus programas siempre se les ha exigido más, más alegría y diversión para hacer una tele provocadora y gamberra que hace compañía a una gran cantidad de fieles y espectadores y aquí me paro. Una cosa es que hagáis un poco de gamberro en plan como el programa de Javier Sardá, Crónica Marciana, ¿vale? Que es verdad que era pícaro en otra hora también, otra época también os digo, también es cierto, y otra cosa es lo que habéis hecho en los últimos años. Y ya no solamente me refiero al documental, sino que podría sumaros a las actitudes machistas que han tenido por parte de algunos contertulios, ya sea Kiko Matamor o Kiko Hernández o el propio Jorge Javier Vázquez y lo habéis consentido. Evidentemente, esto no gusta a nadie, no gusta a nadie, tanto así que teniendo grandes audiencias pese a la brutal bajada del 18, 19 o 20% tanto en Sálvame como en Sálvame de Luz, el viernes o el sábado, pero seguíais siendo líderes. Os han echado con un 13, 14% de media, con un 15% el último día. Pero es normal porque al final cuando no se hacen las cosas bien es lo que hay. Una cosa es ser un poco pícaro, jugar un poquito, pero otra cosa es manipular noticias, hacer falso feminismo, imputar delitos, vejaciones, en fin, todo este tipo de cositas, acoso y derribo a las familias, ya sean famosas o no, este tipo de cositas, como que entenderéis, no gustan. Tantos así que os han echado, os han echado y os habéis echado vosotros mismos, eso en un principio, eso por supuesto, ¿no? Bueno, según dice este comunicado y continúo, en el origen fuimos tomate, hormigas blancas y la obsesión de Encarna Sánchez. Hemos sido TNT para la televisión, la caja de las ideas, caza mariposas, de una forma de hacer entretenimiento que ha roto molde y que ha cambiado el lenguaje televisivo en nuestro país en opinión de los críticos y de la socialidad. Bueno, cuando el mar se agita y se va un catamarán como Sálvame, la fábrica de la tele está ya en un nuevo huracán, el náufrago está muy vivo, hoy sabemos más y la fábrica de la tele es más color, más locura, más amor, más petardeos, más fábrica y más televisión y esto lo publican precisamente el día en el cual pues ganó el juicio Antonio David Flores, ¿vale? La televisión que alegra y divierte, la que ayuda a desconectar y relativizar problemas. Una cosa es que te va a dar de los problemas ver un programa de televisión un tanto distinto, que sí, que está muy bien y que para eso también mucha gente viene a YouTube y otra cosa es que para hacer eso os saltéis cosas que son legales como hicisteis con la operación de luz. Es decir, lo que no puede ser es que robéis y manipuléis informaciones, sobre todo eso, información ilícita tanto de métodos policiales como de archivos médicos, ¿no? Recordar aquel momento en el cual un supuesto aborto de Isa Pantoja, evidentemente yo creo que esas cosas muchas veces hay mujeres que no se la cuentan a su madre para no preocuparla o a sus padres o a sus hermanos y se entera todo, Dios, evidentemente eso es totalmente ilegal y como entenderéis, si para eso tenéis que entretener a la gente, a mí no me vale, yo prefiero no ver ese tipo de cosas. Es decir, si para yo reírme os tenéis que mofar de otras personas, sacar los trapos sucios o simplemente su intimidad os la saltáis a la torera, yo por ahí no paso, evidentemente. Bueno, iba por aquí una televisión de luz, de Chester, de Cámbiame y con el Focus puesto en la evolución constante, bueno, jugando con la palabra Focus por el programa, como sabéis, que cuenta la verdad para seguir viva y que sabe que en el fondo todo es mentira o todo es verdad, se pregunta, ¿no? Porque también juegan con la palabra de todo es mentira y todo es verdad, los dos programas de televisión, todo es verdad ya no existe, todo es mentira por ahora continúa y claro, juegan ahí con... Bueno, es que esto era como un show, sí, era como un show, pero no podéis hacer show cogiendo a Raquel Boyo, a Antonio de ahí Flores o a Pepito de Grillo y decir las cosas que habéis dicho sobre esas personas, diciendo que un hombre maltratador sin serlo y diciendo que Raquel Boyo no ha sido maltratada con tres sentencias, es totalmente lamentable, ¿no? Bueno, dicen que somos el demonio y también el dios de la creación televisiva, pero en realidad solo queremos entretener, vamos a seguir inundando de magia Mediaset y nos llevamos nuestra locura también a Netflix y a otros lugares, esto también me parece lamentable, es decir, que Mediaset en un principio es verdad que Alessandro Salen creíamos que iba a ser más tajante con Sálvame, es verdad que ha quitado a Sálvame, pero sigue manteniendo algunos programas como Socialite, como Todas Mentiras y como Focus sin entender muy bien, porque Focus incluso no va ni bien, es que si me dijera que va bien, pero es que no va ni bien, que entiendo que Focus es verdad que es un programa distinto y que no tiene nada que ver con Sálvame, vale, de acuerdo, pero oye, para mí todo lo que vuelve a la fábrica de la tele, yo lo quitaría, sinceramente, por el daño que se ha hecho, ¿no? Y a otros lugares, como decía, no solo a Netflix, entretenerte sigue siendo nuestro arte y lo hacemos con una imagen corporativa renovada, más colorista, más orgullosa y más vitalista para un nuevo comienzo, un nuevo renacer para seguir siendo líderes. Hace 16 años nos bastó el rojo, el negro y el blanco junto a una chimenea humeando ideas para presentarnos ante el mundo, explican a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de la fábrica de la tele, hoy más que nunca reivindicamos para la televisión una papeleta de colores mucho más amplia y diversa. Insisto, lamentable que precisamente suban este comunicado justo cuando Antonio David Flores le gana a la fábrica de la tele el juicio, un juicio que, insisto, ya no cabe recurso, con lo cual lo han perdido y tienen que pagarle una cuantía de 120.000 euros, si no recuerdo mal, Antonio David Flores, que sí, que para ellos es un anuncio, dos anuncios y listo, seguramente, y que para ellos calderilla, pero el daño que se le ha hecho a esa familia, cómo se resarse, cómo se resarse el daño que se le ha hecho a Rocío Flores, que la hemos visto rota, destrozada en el día de ayer, tanto por la mañana, cuando yo ya advertía, oye, el hijo se agarra del brazo del padre cuando vea la prensa, no está cómodo, la niña todo el día fumando, eso es símbolo, los que fuman normalmente, los que fuman normalmente, dicen que les quita la ansiedad, aunque realmente es al contrario, pero dicen que le quita, es psicológico, le quita la ansiedad al fumar, no paraba de fumar a la entrada y a la salida, pues porque estaban nerviosas, y tan nerviosas estaba que se rompió en el canal de Derecho al Corazón, porque no podía aguantar más, porque es que está en un sinvivir, es decir, se iba a reencontrar con su madre después de una década, y encima para colmo, no iba a testificar en contra de ella, pues tiene sentimientos encontrados porque la quiere, pero no está de acuerdo con lo que le ha hecho, es que le ha hundido la vida, es verdad que ya ella pues ha podido retomarlo, porque una persona que es muy fuerte mentalmente y tal, pero ha pasado bastante mal, ¿no? Y entonces, pues al final es lo que decía, no va a testificar en contra de ella porque es su madre, no va a dejar de serlo, pero que le ha hundido la vida, eso está clarísimo. Y ahora nos sacan este comunicado totalmente como, no sé, como mofándose, ¿no? Y como sacando pecho de lo que han hecho y de lo que van a seguir haciendo, me parece lamentable. No sé vosotros qué pensáis, me lo dejáis en comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.